Ya no seas tan especial y tan mala Mejor hazme casi de volada Te llevo a la luna y también las estrellas Y a haceres de tocar cada una de ellas Casi el tiempo se nos fue pasando Y en caliente me fui enamorando Y me animé a robarte un besito Gracias por seguir estar aquí conmigo Y es que tú me encantas con esa mirada Que me avientas tú Cintura me provoca tantas cosas Y es que tus besos me llevan Terechito al cielo mi amor Te quiero junto a mí por siempre Siempre que salimos a pasearnos Tú eres la que escoge a dónde vamos Pero la verdad también solo hay menos Con que te tenga conmigo estoy contento Me gusta bastante y bien lo sabes Que de mi corazón tiene la llave Es tus ojitos me enamoran cada día Y se diga de esa sonrisa Y es que tú me encantas con esa mirada Que me avientas tú Tu cintura me provoca tantas cosas Y es que tus besos me llevan Terechito al cielo mi amor Te quiero junto a mí por siempre Entiéndelo Te quiero junto a mí Te quiero junto a mí Te quiero junto a mí Gracias por ver el video.